Los cómics de la familia más lojeva de América llegan a su fin. Tras 25 años y 244 publicaciones Bongo Comics anuncia que a partir del próximo mes de octubre dejará de publicar las historias de Los Simpsons. A través de las redes sociales uno de sus creadores, Nathan Cain, dio a conocer la noticia, Cats está fuera. Gracias a Los Simpsons Comics, ha sido una maravilla, publicó a través de su cuenta personal. Advertisementeos Simpson, llegan a su fin en Los cómics una decisión inesperada que ha pillado por sorpresa a sus fans. Desde que comenzaran a publicarse en 1993, Los cómics han tenido mucha aceptación. Además en los últimos años los seguidores se interesaban por su vida a través de los cómics. Ahora ven como poco a poco sus historias comienzan a desaparecer y tan solo pueden seguirlas a través de la televisión, algo que en los últimos años no ha tenido tanto tirón. La empresa no ha dado a conocer más detalles de este movimiento, pero se cree que es debido a los cambios que han tenido lugar como es la compra de Disney, los derechos de la serie o la salida de uno de los fundadores. Un año no demasiado bueno para la editorial que ve cómo tiene que deshacerse de los cómics de la familia más longeva de la televisión. Bob Esponja Otro de los cómics que se tomará un descanso con el anuncio del final de Los Simpson, Bongo Comics tiene previsto dejar descansar por un tiempo los cómics de otro de los personajes animados más famosos, Bob Esponja. A diferencia de lo que ocurre con los personajes de Matt Browning, la empresa parará distribución en el número 85, publicación que saldrá también en el mes de octubre.